Si la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, evidentemente periodos de consenso social, de paz social, de seguridad social, rompen con el esquema dogmático de la izquierda. Por lo tanto la izquierda cuando no encuentra conflictos, lo genera. Si la víctima no existiera, la izquierda la inventaría. Y la izquierda necesita sujeto revolucionario, que es la víctima, del opresor, porque la historia se divide, la sociedad se divide en opresores y oprimidos. El sujeto revolucionario, el sujeto histórico de la revolución para la izquierda siempre fue el proletario. El tema es que en Hispanoamérica no hay fábricas y los proletarios hoy viven del capitalismo. O sea, tienen propiedad privada, trabajo asalariado, compran en el mercado. Entonces, claro, en la época de De Gaulle, la izquierda dice, ya no tenemos al proletario. El proletario está con De Gaulle. Entonces, vamos a buscar a los estudiantes. Buscan a los estudiantes. Bueno, hoy los estudiantes ya tienen propiedad privada, están capitalizados, compran en el mercado, tienen iPhone. Bueno, ahora, ¿cuál es la víctima de la opresión capitalista? El homosexual. El homosexual. Entonces, la izquierda hace de la opción sexual, de lo que vos elegís hacer con tu cuerpo en la cama, una opción política. Entonces, vos elegiste gozar en la cama de esta manera, esa es una opción política. Lo personal es político, lo privado es político. Entonces, esa opción implica que vos tenés que tener una conciencia de género. Así como el proletario tenía que tener conciencia de clase y no alienarse en la cultura de la burguesía, en el proyecto de la burguesía, el homosexual no puede alienarse en el discurso de la derecha. Entonces, un homosexual que no adopta la agenda de la ideología de género y el aborto no tiene conciencia de género, es un desgenerado, dice la izquierda, ¿no es cierto? No tiene género, no tiene conciencia de género, ha perdido la autenticidad de género. Al haber la izquierda adosado, al haber hecho un zancocho, al haber adosado la agenda de la izquierda con una opción personal y privada, que es cómo va a gozar uno en la cama, ¿no es cierto? Al no haber nada en el medio entre la ideología de género y la opción de género, no hay brecha. Entonces, es lo mismo elegir ser homosexual que elegir ser de izquierda y progresista, es exactamente lo mismo. Cuando vos elegiste qué hacer en la cama, estabas eligiendo ser progresista. Entonces, el progresismo usa al homosexual porque necesita al homosexual para reproducir su agenda de víctimas y victimarios. Al haber adosado la identidad de género con una agenda política, no es cierto, entonces ha creado la ficción de que todos aquellos que estamos en contra de la agenda política de la ideología de género, estamos en contra del homosexual. Porque homosexual y agenda de género no son dos cosas, es una sola cosa. Entonces, por eso somos nosotros homofóbicos, porque nosotros combatimos la ideología de género. Y la ideología de género es el homosexual. Quiere decir que la izquierda al homosexual lo ha alienado, lo ha disuelto en su proyecto político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!